Buenas amigos youtube, aquí ahora comentandoles un nuevo video al cual les traigo un gameplay del modern warfare 3 Una MOAB en interchange, por supuesto es la MOAB que subí hace como 3 o 2 semanas Que fue un gameplay muy épico y cual en este mismo gameplay le puse una música de fondo y pues no la comente Pues en esta partida se las traigo comentada ya que ustedes saben que a ustedes les gusta la cosa comentada Y bueno en el otro video yo pensé que les iba a gustar más que una partida comentada Ya que la canción que le puse es una canción muy buena, es una canción de Avicii pero es un remix que no tiene copyright Si quieres ver el video de todos modos va a estar en la descripción este mismo gameplay Pero sin comentar y bueno aquí les voy a comentar un poquito lo que viene siendo este MOAB en interchange Pues estoy solo como ven en mi radar en la bandera C Y saben que cuando tu estas solo en una bandera tienes mucha presión arriba, no sabes Osea te has metido en el rebound del enemigo y pues tienes que estar al tanto de todos ellos Osea se aparecen atrás de ti, delante y bueno pues yo me hice los spawn en este mapa Que es aquí, aquí hay uno cuando tienen C que es donde mate a este sniper En donde estaba al principio cuando estaba esperando su spawn tactical, osea su tactical insertion Y pues acá por donde están los camiones también hay otro respawn Pero como pueden ver ahora mismo yo hace rato que tienen A y pues están capturando B Y yo me meto a disparar a ver a lo loco a ver si cuanto hay pero nada más hay uno así que le disparé solamente al que había Porque saben que eso es tanqueando, me tengo que primero apuntar, siempre disparo y después apunto lo que quiero decir Y bueno ya aquí estoy en la bandera de A, estoy solo otra vez para acá Entonces ellos, todos ellos están reponiendo allá adentro, entonces si paso me van a follar Porque miren toda la gente que están allá adentro Y pues yo lo mato desde aquí desde el camión ya que aquí yo puedo cubrirme y puedo matarlo de distancia con la MP7 Ustedes saben que la MP7, yo estoy, este muevo es rushing y como es rushing tengo que usar un arma de asalto que es la MP7 Y para matar más fácil de distancia la MP7 es muy buena para eso Y pues por eso me aprovecho de esa ventaja que tiene la MP7 de matar a distancia y pues mato a la persona desde lejos desde allá Pero tengo que estar al tanto ya que no tengo un portabel radar aquí Si tuviera un portabel de hace rato, osea me hubiese entrado para saber, pero como yo no sé si hay gente o no Bueno pues me la juego aquí entré y por suerte vi a uno cruzando y saqué el B.O.A.P. Fue bastante rápido, fue en dos minutos y medio creo si no me equivoco Y bueno hay una parte super épica que es un fail que nunca me había pasado, algo que es muy raro que a una persona le pase Que es que como pueden ver acá, estoy esperando que apaname uno y se me metió uno, ok Y vamos a verlo en tercera persona, el tipo, osea el loco, como pueden ver, ese soy yo Y bueno el tipo está atrás de mi cayendo a matar como para matarme, para apuñalarme, como que ja palomo te mate Pero yo estoy matando a él y el tipo se me meten en el medio de huevón y pues yo lo mato a los dos, tranqui Como que nadie me mató, entonces es un fail que me gustó mucho y pues por eso la partida es épica Osea si en el gameplay anterior en este mismo video, bueno el mismo video no, el mismo gameplay Le había puesto que es el MOAB épico solamente por eso, no porque fue uno de mis mejores MOAB Uno de los MOAB más rápidos que he sacado, sino por ese fail Y bueno, si quieres ver más videos, más MOAB, dímelo en los comentarios Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, dímelo en los comentarios Que quieres que te traiga nuevo Si puedes ver la calidad de este video es bastante mejor a las anteriores Me puse a inventar y le dedique mucho tiempo a este video Así que por favor, si te gustó, déjame un me gusta Si eres nuevo suscríbete Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós